Los han regado con agua, de ríos doridos me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar De esas tres que van pasando, ¿cuál te gusta valedor? Esa de vestido blanco me parece la mejor Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar ¡Suscríbete al canal!